Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para ser con fruto de este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guardia, interceded por mí. Hoy en el Evangelio tenemos este pasaje de San Lucas, cuando Jesús expulsa a un demonio que era mudo. Y dice, la multitud se queda maravillada, pero hay algunos que empiezan a murmurar. Porque dicen, este expulsa a los demonios con el poder de Belzebú, el príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían una señal milagrosa. Es decir, no le creen a Jesús y empiezan inmediatamente los detractores, los haters, diríamos hoy. Ya me imagino, Jesús, un Twitter diciendo, miren Jesús, cómo sacó a este demonio. Y luego algunos diciendo, no, sí, seguro está aliado con el demonio, no sé qué. Lo vemos, bueno, hermanos, yo lo veo muchas veces que así van esos comentarios. Siempre hay gente que comenta mal. Y esto, el problema es que eso lo seguimos viendo. Lo seguimos viendo en las redes sociales, lo seguimos viendo en la vida cotidiana. Y Jesús se defiende de esos ataques, primero, diciendo una cosa que es muy lógica. O sea, si yo expulso a los demonios con el poder del demonio, pues entonces algo anda mal. Es decir, algo anda mal con el demonio. Porque si hay luchas internas, lo dice Jesús, después, todo reino dividido va a la ruina y se derrumba casa por casa. Si Satanás está también dividido contra sí mismo, ¿cómo mantener a su reino? O sea, les hace ver que es un poco ridícula la acusación que le hacen de que Jesús está expulsando a los demonios por el poder del demonio. Porque Jesús viene a combatir el mal. No puede estar aliado con el demonio, evidentemente. Por eso, también, como dice el Evangelio, le quita las armas en que confiaba y dispone de sus bienes. Eso hace Jesús con el mal. Le arrebata al demonio el poder que tenía sobre la muerte. La convierte en vida. Y va por ahí expulsando a los demonios, precisamente, como un signo de que está venciendo. Y sería tonto pensar que no fuera así, porque si no, se estaría metiendo en autocon. Pero el problema es las palabras siguientes, que son las que creo que nos pueden servir para hacer oraciones. El que no está conmigo está contra mí. Y el que no recoge conmigo desparrama. Son bastante claras, porque creo que hoy en día se nos podrían decir perfectamente, sobre todo viendo que, bueno, en realidad en toda la historia, pero viendo también ahorita que nos falta vivir más la unidad en la iglesia. Porque lo mismo se puede decir, si Dios está dividido contra sí mismos, y la iglesia, vamos a decir, si los cristianos están divididos contra sí mismos, ¿cómo mantendrán su reino? Alguna vez un amigo, cuando vivía en Roma, me decía, cuando estábamos platicando ahí de la vida y tratando de resolver el mundo, decía, es que los malos piensan, y piensan mucho. Cosa que me hacía pensar a mí en aquello de los hijos de las tinieblas, a veces son un poco más agaces que los hijos de la luz, lo dice Jesús en el Evangelio. Pero yo creo que no es que piensen tanto, digo, obviamente hay gente que sí piensa mucho, y que a lo mejor no es del todo buena, pero creo que el problema no es tanto que piensen mucho, sino que se unen para hacer mal, ¿no? Es tremendo, a mí a veces me da cosa cuando se habla del crimen organizado, y digo, bueno, ¿cómo es posible que el crimen se organice y nosotros no podamos organizarnos, no? ¿Por qué no hay cristianos organizados? Y luego lo pienso y digo, sí, señor, pues es la iglesia, es justo, deberíamos estar organizados, como un ejército en orden de batalla, como, pero, ah, creo que, y yo primero, soy el primero que me acuso de cómo a veces entre nosotros nos enojamos, nos peleamos, a veces por mil tonterías, ¿no? A veces por querer hacer las cosas bien, o sea, tristemente la historia de la iglesia se ve, ¿no? Ya lo ha pasado en el evangelio, aquello de cuando le dicen, oye, Jesús, hay unos ahí que están bautizando, pero no están con nosotros, se los prohibimos, y Jesús les dice, no. Lo mismo, el que está conmigo, está conmigo, y el que no, no, ¿no? Entonces, pero ha pasado en la historia de la iglesia, que por envidias, por celos, competencias, que a veces entre nosotros incluso existe la deslealtad, ya no te digo que haya desunión, sino que a veces hay ataques, ¿sí? Ataques, trampas, poner el pie a la gente de la misma iglesia, y dices, bueno, ¿cómo es posible? Es que creo que es, o sea, por un lado, cuando uno lo contempla desde afuera, es como, pero ¿qué nos pasa? ¿no? Pero por otro lado, yo contemplo la actitud y digo, pues yo también lo hago, ¿no? Yo también lo hago. Entonces, necesitamos vivir esa unidad, ¿no? Porque esto es lo que nos puede hacer temblar, esto es lo que nos puede hacer caer, ¿no? Por eso la unidad es tan importante, más importante incluso que muchas otras cosas, ¿no? En la iglesia, digo, por un lado está esto, ¿no? Que el enemigo siembra la discordia en los grupos, en las asociaciones, en las distintas instituciones, con el Santo Padre, tristemente se vive, se ve, no sé, no sé si hoy más que otras veces, pero siempre ha existido, o quizá ahora es más evidente por los medios de comunicación, pero, Señor, ayúdanos a no caer en esa división. Y yo creo que el demonio también la siembra, porque sabe, siempre ha sido una estrategia, ¿no? Si uno lee un poquito, si te gusta leer la historia, pues desde los generales romanos, bueno, yo creo que desde antes, pero obviamente siempre fue un recurso, ¿no? Meter dudas, sembrar la duda en alguno de los generales, ¿no? De tal comandante, de tal para qué, para que empiece a dudar, para que quizá pueda haber alguna traición y por ahí entrar, ¿no? Y muchas veces lo lograban. Y yo creo que esto también el demonio lo hace. Dice, no, voy a sembrar aquí discordia, voy a meter aquí un poquito de falta de paz, de unidad. Esto nos hace mucho daño, Señor. Y cada uno de nosotros, en la oración, pedirle a Dios que nos ayude a ver si no estamos siendo, a veces nosotros mismos, instrumentos de falta de unidad. Simplemente cuando criticamos, cuando murmuramos, cuando vamos contra alguna autoridad en la iglesia, no significa que no digamos, o sea, no, hay veces en las que hay cosas que están mal, pero en la iglesia me llama la atención que los grandes reformadores de verdad han sido siempre personas que rezan, personas que viven la unidad y la obediencia, ¿sí? Ha habido siempre en la iglesia, en la historia de la iglesia, muchos reformadores, entre comillas, muy buenos, con muchísima disciplina, con mucha fuerza, pero que no saben ser humildes y no saben obedecer y acaban siempre mal. Y en cambio, cuando la iglesia ha estado en crisis, los que la reforman siempre son los que viven esa paz, esa fe, ¿no? De decir, las cosas se cambian no con violencia, sino con verdad, con amor, con caridad, con obediencia, porque es Dios el que hace las cosas. A San José María le gustaba mucho decirnos que deberíamos ser, a los de Lupus Dei, en mi caso, sembradores de paz y de alegría, ¿no? Pero esto lo puede ir para toda la iglesia, ¿no? O sea, para toda la iglesia, ser sembradores de paz y de alegría a todos los cristianos. Y el Papa Francisco nos ha insistido mucho en la cultura del diálogo, en la cultura del encuentro, pero insisto, ojo con la lengua, ojo con... A lo mejor yo digo, no, yo no critico al Papa, yo estoy a favor, tal, pero a veces yo puedo estar sembrando la discordia en mi lugar de trabajo, en mi familia, e insisto, con buenas intenciones, porque es que esto está mal, hay que decirlo, hay que... Sí, pero siempre con el camino que nos ha marcado Cristo, que es el del amor, ¿sí? No el de la falta de unidad, no el del ataque, no el de la violencia. Y al mismo tiempo también, que seamos organizados, creo que esto es muy importante. Me llamó la atención, si te acuerdas, o bueno, si lo viste o no lo viste, da igual, no es que la recomiende, pero hay una serie que estuvo hace unos años, Gambito de Dama, la chica esta que jugaba al ajedrez, que es ficción, pero en uno de estos episodios ella se va a enfrentar con unos rusos, que son muy listos y muy buenos. Y en uno de los descansos ella se da cuenta que los rusos, incluso los que perdieron, se están ayudando, le están ayudando al que va a jugar, ¿sí? Se juntan, ven una estrategia, tal, y ella está sola, ¿no? Entonces como que cae el veinte de decir, claro, es que ¿por qué muchas veces vamos solos por ahí? Quizá por esta cultura del individualismo, ¿y por qué no nos ayudamos? Y a veces perdemos por eso, porque queremos ir nosotros solos a resolver el mundo, ¿sí? Y no se nos olvida hacer redes, hacer equipo, ¿no? E insisto, la iglesia es un gran equipo, ¿no? Ha pasado en varios episodios en la historia de la iglesia que también los buenos hacen equipo, ¿sí? Aquí ya excede hablar de eso, pero que nos ayudes a vivir esa organización, esa caridad, ¿sí? Porque estamos del mismo lado, a saber pasar por encima de estas cosas. Le pedimos a nuestra Madre Santa María que nos ayude a vivir esa unidad, que nos ayude a no caer en ese error para que el reino de Dios pueda mantenerse en pie y podamos dar esa lucha contra el mal a la que Dios nos llama y que quiere que colaboremos. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guardia, intercede por mí.